En otras noticias de Medellín, les contamos que la policía capturó en flagrancia en el centro de la ciudad a un hombre que distribuía estupefacientes justamente ahí, en ese sector de Medellín. Lo más increíble es que escondía la droga en las llantas de los carros parqueados y fue captado gracias a las cámaras de seguridad. Su modus operandi era ocultar la droga en las llantas de los vehículos parqueados. Logramos dar aviso a los cuadrantes del sector donde llegan, lo abordan, lo identifican y le encuentran más de 200 dosis. Esta persona es dejada a disposición de las autoridades competentes por el porte de tráfico de estupefacientes. Esta persona deberá responder por los delitos de porte, fabricación y venta de estupefacientes aquí en Medellín. Información desde la ciudad, ustedes tienen más noticias.